Hola, hola, muy buenos días, tarde, noche, ahora que me esté viendo, me presento, los que no me conocen y para los que ya me conocen, mi nombre es Gema, mis chicos y mis chicas. Hoy vamos a hacer el reto del refrigerador, que me estuvo invitando la amiguita Blanca Díaz, chicas y chicos, tengo retos que todavía estoy debiendo, estoy atrasada, pero como ustedes saben, ya se me llegó lo de la primavera y Pascua, lo vamos a estar haciendo también, entonces voy poco a poco con las chicas sacando los retos, pero este lo quise aprovechar, porque ya estamos a fin de mes, ya saben que cuando se acaba el dinerito, pues lo que hay. Entonces de una vez me tocó, este, organizar, ¡ah! no es cierto, quiero que vean lo que pueden encontrar en mi refrigerador, ¿cómo está este lichero? Quédense conmigo, comenzamos, gracias amiguita Blanca Díaz por haberme invitado, vamos a ver que hay en mi refri, ¡qué pena chicos! Ustedes disculpen, pero mi refri ya tiene muchos años, ya está viejito, como ustedes saben, que luego les comento que mi estufa también ya está viejita, ya hace mucho tiempo, yo viví en Veracruz, y ustedes saben que andar para allí y para acá las cosas se maltratan, así es, que comenzamos, y les voy a mostrar cómo está mi refrigerador, y qué podemos encontrar, vámonos, a ver. Bueno chicas, aproveché, ya que me dijeron que quieren saber qué es lo que tengo en la nevera, les enseño, ahorita la nevera está vacía, le acabo de sacar todos los cajones para hacerle la limpieza a mis chicas. Y dije, de una vez les muestro lo que hay, ahorita no hay nada, todo se sacó chicas, esta es la parte de abajo, ahorita estamos acomodando los cajones, dije de una vez, para que ustedes vean, cómo está la nevera. La nevera es la que siempre se nos ensucia, esa es la parte de arriba, donde guardo cosas para congelar, y ahorita van a ver, vamos a empezar a enseñarles lo que hay en mi nevera. Pero yo quise de una vez mostrarles cómo hago la limpieza. Y así está de vacía, ahorita. Bueno chicas, perdonen que se esté moviendo la cámara, disculpen el ruido del refri, ya les voy a enseñar lo que tengo ahí en la nevera, entonces, cómo voy acomodando, aquí tengo las cosas, porque las saqué. Vean, aquí tengo pescado, en este topper tengo dos pescados, no sé si los alcancen, a ver, vean, están así, ya están lavados, ya nada más para freírlos, están congelados, yo aquí los pongo en este. Porque el pescado es más oloroso, a veces le quito la bolsa, pero ahorita lo pongo así, porque rápido los saco y los pongo en el agua y se me descongelan con la bolsita. Entonces, aquí tengo el pescado, como pueden ver, ahí lo pongo. Tengo bolsas de tocino, este es tocino, está congelado porque no me gusta dejarlo en la parte de abajo y también en la noche lo saco cuando lo voy a cocinar, por eso está en bolsita, porque como mi congelador arriba es muy chiquito, pues no le pongo mucho a chicas, no le pongo mucho. Aquí tenemos un pedacito de chorizo argentino y aquí tenemos más habanero y argentino, pero lo puse así en las bolsas, está empacado, vean, como pueden ver, está empacado, está en su empaque. Lo saqué para que vieran y este también es habanero, vean, argentino y habanero y el otro pedacito que tengo fue esto porque luego los ocupo para cocinar. Entonces, esto es lo que tengo mi chica, esto lo pongo aquí de este lado, no meto tanto traste, solo con el pescado. Este es masa de chilate como la que vieron en mi videito que lo traje, es para hacer como agua o mil furio. Aquí tenemos costilla de puerco, aquí carne molida, que compro cuando voy a Walmart una carrera y lo ponemos aquí. Este es mole, mole rojo, es la pulpa del mole rojo, pasta le llamamos también para llegarlo a batir. Lo tengo congelado porque yo luego así agarro una bolsita, hoy me toca hacer esto y así. Tenemos unas papas para congelar también, ayer hice una bolsita y ahorita ahí, dejo esa ahí, manteca, en esta de frasco de lala tengo manteca porque me gusta hacer picaditas, que le llamamos nosotros las picaditas en guerrero, pero esta va en la parte de abajo, acá nada más tengo las copas enfriando, ahí arriba esas carnes y estas otras que es cecina. Tengo costillas, costillas de res porque estas cuando hago mis directos o en la noche que se me antoja la pongo en papel aluminio aquí en la estufita y las hacemos asaditas chicas, asaditas. Yo cuando puedo compro en la carnicería y compro en Walmart chicas también, cuando me toca ir por mi despensa, se me pega una que otra cosita y así las acomodamos, aquí las dejo y ya cuando voy a cocinar ya las saco al otro día. Eso es todo, se queda descongelar más chilate porque voy a preparar y ahorita les sigo enseñando lo que hay abajo. Aquí tenemos apio betabel lo que ocupamos para los jugos, zanahoria ya está lavado, ya está desinfectado chicas. Disculpen que se ve oscuro pero es el reflejo y ya le puse el aro pero aún así se ve oscuro. Es lo que vamos a guardar, esto se pone aquí, aquí un poquito de pastel que mi hija estuvo haciendo, ya saben que somos tan pasteleras. Y este, les voy mostrando lo demás, no hay muchas cosas, la leche porque no sé si les pasa a ustedes que los niños me abren una leche, me abren otra y otra y otra, miren cuántas leches hay, ahí ya se las pongo, aquí tenemos el yogur, vamos a dejar de este lado. Abajo tengo jitomates, ya los lavé, ya están ahí. Muchas cositas que ocupamos chicas, es lo que quiero que vayan viendo, tenemos los electrolitos que mis hijos los toman mucho, o yo también, para cuando salimos, más manteca porque lo ocupo también, me gusta tener suficiente manteca, aquí están. Y ya culés, se los dejo a mis hijos ahí, una lechita porque luego agarro para el café, de la carne hecha a clave. Ay chicas. Y esto para hacer los sándwiches es queso manchego, esto a veces lo pongo en tupper pero no me gusta porque luego queda muy pegajoso. Tengo queso manchego para hacerle sincronizadas. Jamón chicas. Salchichas, compro de empaques así de poquitos, pero conforme los voy haciendo se van acabando. Y es lo poco que, que pueden ver que yo tengo, no tengo gran cosa chicas, no hay muchas cosas. Se van a reír que les muestre. También esto hay en mi bebé, para las visitas. Eso lo pongo acá. Esta es más carne todavía que quedó, más costillas. Aquí están, les digo que yo compro de empaques así poquitos porque conforme se van utilizando lo vamos. Voy a guardar la carne acá arriba de las demás que les dije que la estaré más tarde. Vamos utilizando y vamos tirando porque no, no me gusta tener tanto. Ya les dije, no deben faltar las micheladas también. Chicas, yo soy de Acapulco, recuerden que, que allá hace mucho calor. Miren lo que le pasó allá a la etapa de mi refri, porque yo vivía en Veracruz anteriormente y andé para allá y para acá. Las personas saben que uno anda para acá y para allá, las cosas se descomponen. Se descomponen y, pues ya saben. Tenemos que tener cuidado. Más jamón, como les digo, como no se va ocupando. Entonces nos vamos deshaciendo de los empaques. Porque yo si luego lo pongo en topper, se me hace baboso, se me hace muy feo. Entonces yo compro así de empaques. Entonces, tenemos pimiento morrón, esto se va acá o acá. Yo lo dejo así en bolsa. Aguacate que está verde, más quitomate y cilantro que lo ponemos de este lado. Este como no está lavado, ahorita lo voy a lavar, lo dejo aquí. Y, yogur, para mis chiquillos que no puede faltar. Esto lo pongo siempre más abajo porque así ellos le agarran. Esta que luego me gusta tenerla aquí en la media crema fría. Es media crema, esta es media crema chicas. Tengo, siempre dejo una afuera y una aquí. Queso panela, porque les hago los lonches. Abajo en la verdura tengo col para mis calditos. Esto de, esto para hacer mole verde, semilla molida. Esta a veces la guardo en el refri o a veces la tengo afuera en un frasco. No es mucho lo que hay aquí chicas. Oye, acomodando tengo esto, pero esto no lo meto acá. Esto es el pan pimbo y todo lo de los lonches. Que yo le hago los lonches a mis hijos, solo se los estuve mostrando. Pero en mi casa, como les digo, recibo a mis hermanas chicas. Saben que somos de Acapulco, que allá da mucha sed. Y les hago su clamatito, que no puede faltar clamato también. Este es ajo con miel, una cucharada. Todas las mañanas, preparado. La mayonesa también la dejo aquí, porque se ocupa. Algunos betabeles, estos son betabeles. También los dejo aquí con zanahorias. Tengo parte afuera y parte adentro chicas, porque también no ocupo. Luego, pero este lo pongo de este lado. Ya ven, me pongo nerviosa todavía haciendo estos videos. Ya saben que mis videos son de decoración. Pero aquí hay tomate, vean. Lo dejo aquí, porque allá afuera se me echa a perder muy rápido. La cebolla queda allá afuera, pepino, zanahoria queda allá afuera. Esta es crema. Crema Santa Clara y crema de esta utilizo de dos. Aquí tenemos una barra de mantequilla. Esta me la dejo, la congelo a veces. La vamos a poner aquí, donde luego la dejo con la servilleta, porque si no, luego mis hijos manchan, chicas, manchan. Acá está, sí. Las zanahorias que no deben faltar. Estas yo nada más les rompo aquí, les hago un hoyito. Estas no las lavo, chicas, porque yo tengo allá afuera y no me gusta que se me echen a perder. Entonces, estas quedan en la bolsita porque sudan. Y si las lavas quedan con hongos, se hacen feas. A mí las zanahoria me reta y no me dura. Así que aquí tenemos el cilantro también. Este lo dejo así. Y conforme lo vamos ocupando, cilantro y el aguacate. Sí se los enseñé, el aguacate también aquí lo dejo. Conforme, para que me detiene un poquito más. Chicas, este es otro de mis menjurje que es vino tinto. Con ajos. Aquí lo dejo también para estarlo tomando. Luego nos lo tomamos. Una cucharadita. Todas las mañanas. Ya saben que el vino tinto es bueno. Y el ajo, pues, ¿qué les digo? Los huevitos, que no nos pueden faltar. Ya bien lavaditos y limpios. Vean, no es mentira lo que les digo. Aquí ya mis hijos una cosita pidieron asadita. Vamos a comer cosita. Hice caldito de res aquí en Oye Express con mucha verdura porque acá está haciendo frío. Y les lo quise compartir. Sigo allá enseñándoles los del refri. Yo así la hago. Se antoja y con esas ricas salsas. Bueno chicas, nosotros compramos a estas chiquitas porque luego nos cae la visita. Y pues para ofrecerles un refresquito y para no desperdiciar tanto en refrescos grandes, la coca sí la compramos. Les decimos con mis hijos, coquitas. Vean, aquí ponemos unas. Les enseño. Y ellos cuando vienen la visita les dan su refresquito aquí pequeñito para no darles una grandota. Y este, de estas de, ya esta la acabo de lavar chicas porque yo la lavo. Como ustedes saben que luego se tira cosas. Si acabo de limpiar el refri y la metemos está toda sucia y la seco con las servietas. Estaba mojada. Su jarrito de mis hijos o a veces refresco Jolly, ¿verdad? Que es lo que está cocinando mi hija acá. Eso lo dejamos ahí. Y los jugos de esta marca compramos. De esta a veces cumes, dependiendo lo que se nos antoje. Y de esta. Juguitos acá. Las leches como vieron tienen de aquellas y tenemos también de estas de chocolate. Aquí pongo algunas también. Ahorita les voy a hacer la toma chicas. De todos modos ahorita van a ver. Allá están las lalas. Y les digo, dejo unas afuera y unas, unas poquitas adentro. Vean. Aquí. Ahorita les hago la toma a mis chicas. Bueno chicas. El chilate. Aquí está el chilate. Este es el chilate. A ver si lo alcanzan a ver. A ver. Vean. Ya lo, este se cuela porque se hace pastita. Y se le hace así. Así lo sirven allá. Obvio que yo no le hago como le hace mi comadre porque yo no le sé cómo le hacen así. Y soy de allá, pero le sacan mucha espumita. Es un chocomil en frío. Este también se guarda aquí porque este ya lo, ya lo estuvimos. Qué rico les invito. Chocomil en frío. Ay, qué rico. Esto ahí en mi refri. Ahorita van a ver. Ya les hago la toma. No es mucho lo que yo guardo. Queso de cabra también. Que luego lo ocupamos para los postres. O para hacer algunas cosas. Al suflé de papa le pongo queso de cabra. Y eso es, chicas. Ahorita el jitomate les dije porque ya está muy maduro. Lo dejé ahí. Pero siempre también luego está ahí abajo. Para que me aguante poquito. Para cocinar unas enchiladas, un mole verde, qué sé yo. Aparte como típico buen mexicano. Mexicana, mexicano. Nuestros chilitos en vinagre. No nos pueden faltar, chicas. Esto. Los chilitos en vinagre. Siempre, siempre, siempre aquí presente. Ah, chicas. Bien rico. Para unos huevitos con jamón. Y nuestras frutas también. Ahorita van a ver nuestra frutita. Que luego también terminando de comer, pues, como postre. Y la lechuga, chicas. Ya la limpié. Ya la limpié y ya la puse. La voy a poner aquí. Para que los dure un poquito más. Esta también se va al refri. Cuando hago tacos dorados o enchiladas. Las ponemos aquí. Yo les quise ir así enseñando. Poco a poco. No quise sacar las cosas. Porque quise también que vieran que limpiamos. Los duraznitos, como les dije, de postre. No nos deben de faltar. Poco a poquito, chicas. No es mucho lo que yo tengo en mi refri. Porque, pues, yo voy ocupando del diario. Así es, mis chicas. Ahorita les hago la toma bien para que vean. Así nos quedó, chicas. Yo ya les enseñé acá arriba lo que hay. Y aquí abajo también. Y como les dije, perdón por la luz. Porque ya saben que me desenfoca este aro. Yo la fruta no la meto al refri. Ni los limones. Eso los tengo más a la mano. A veces sí dejo dos que tres limones ahí. Pero la mayor parte la tengo acá afuera. Con un poco de zanahoria. A veces los chiles verdes también. Perdón con esa luz. Eso se queda afuera porque luego lo ocupo para los jugos. Entonces aquí está. Estamos a fin de mes, chicas. Es lo poquito que pueden encontrar. Así es. Espero les haya gustado. Ya saben que no pueden faltar los huevitos, los chiles en vinagre. Es lo más básico que pueden encontrar en mi bebé. Regálenme una manita arriba si les gustó. Y aparte, pues, amiguita blanca, espero haber cumplido con el reto. Muchas gracias por haberme invitado. Veo que muchas compañeritas lo están haciendo. El reto de qué podemos encontrar en nuestro refrigerador. Muy bien, gracias. Y con los demás retos, chicas, espérenme por ahí. Voy poco a poco, ya saben. Y muchas gracias. Bendiciones para todos. Y suscríbanse. Y denle a la campanita para que cuando yo suba videíto se les notifique. Bye, bye. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video!